De aquí no se va nadie, ni tú ni yo tampoco. De aquí nadie nos mueve. Esta es nuestra condena. Ha echado ya raíces cuanto tocas y toco, y hasta el aire, tan leve, nos pone una cadena. Es una ilusión vana escapar a otra vida, ni los muertos se van. Son polvo oscuro y cal bajo la tierra, y una invisible herida, un invisible hueco que dejan en el muro. Somos los habitantes sin regreso de una ciudad sitiada y en acoso. De aquí no se va nadie. Todo el peso de los siglos nos lastra. Somos su oscuro pozo. El amor es un círculo cerrado. Si nos precipitamos en su cima, el amor no nos saca ya ni todo lo odiado. No hay que esperar que el odio nos redima. Somos dos desertores atrapados, cogidos huyendo casi en la frontera. Nunca hemos sido nunca perseguidos, ni nadie nos impide ir hacia afuera. ¿Por qué estamos entonces prisioneros de nuevo si nada nos retiene ni nadie nos vigila? ¿Por qué tú no te atreves? ¿Por qué yo no me atrevo? ¿Por qué no nos salimos de la fila? A lo mejor estamos ahora muertos. Tal vez aquel abrazo fue la muerte. ¿Acaso porque estamos con los ojos abiertos del todo? Puedes verme. Puedes verme. Puedo verte. Puedo verte. Aunque se alce esta losa, no salimos. Estamos enterrados. Eso es todo. Eso es todo. De aquel agua de amor no somos más que limos. No somos de aquel agua más que lodo.